Fernando Ardila, Álvaro Caballero y Oswaldito Ramos Y lo sueñes que después de tanto daño voy a regresar contigo No me busques, no me llames, no me escribas que no voy a contestarte Si crees que con dos te amo se me olvida todo el daño que me hiciste Deja el show que yo no pienso perdonarte, tan solo quiero decirte Contigo no vuelvo, ni que seas el último ser de este mundo Si piensas que vas a besarme los labios, no vas a besarme ni medio segundo Contigo no vuelvo, ni que te arrodilles delante la gente Porque el que hace daño se olvida que ofende Pero el que ha llorado recuerda por siempre Me hiciste pasar momentos muy tristes Y ahora regresas de donde perdiste Conmigo no vas a tomarte ese vino, no tomo dos veces el mismo camino Contigo no vuelvo, ni que seas el último ser de este mundo Si piensas que vas a besarme los labios, no vas a besarme ni medio segundo Contigo no vuelvo Juan Diego y Mariana Flores en San Pedro Conjo Sánchez, el mono Macías y Yomadi Grosso, sabroso Cuando te entregaba todo por amarte, diste todo lo contrario En vez de pagarme con el mismo trato, preferiste hacerme daño Tus mentiras, tus engaños fabricaron este témpano de hielo No me llames, no te humilles, no me ruegues que yo contigo no vuelvo Contigo no vuelvo, ni que seas el último ser de este mundo Si piensas que vas a besarme los labios, no vas a besarme ni medio segundo Contigo no vuelvo, ni que te arrodilles delante de la gente Porque el que hace daño, olvida que ofende Pero el que ha llorado, recuerda por siempre Me hiciste pasar momentos muy tristes Y ahora regresas de donde perdiste Y ahora regresas de donde perdiste Conmigo no vas, a tomarte ese vino No tomo dos veces el mismo camino Contigo no vuelvo, ni que te arrodilles delante de la gente Porque el que hace daño, olvida que ofende Pero el que ha llorado, recuerda por siempre Contigo no vuelvo Oye, Ramiro Sánchez, Jacolo y John Solano Contigo no vuelvo Oye, Ramiro Sánchez, Jacolo y John Solano